Viene una belleza de vals del gran Jorge Villamil Cordobés, que lo van a interpretar a dúo, por supuesto, José Ángel y Luis Fer. Un dueto maravilloso que hace 20 días, nada más y nada menos, se ganó un festival del bambuco allá en San Pedro de los Milagros. Felicidades, caballeros. Así que nos vamos a gozar esto que viene y que se titula Al Sur. Azules se miran los cerros de gran lejanía, paisajes de ardiente llanura, con sus orrusales de verde color. En noches, noches de verano, brillando luceros con gran esplendor, la brisa que viene del río, me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur, del cerro del Pacante. Entre chaparrales y alegres amares, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur, al sur, del cerro del Pacante. Está la tierra bonita, la tierra de Lula que me dio nacer. A mí me arruchearon sones de tambores y astiré en el aire las flores de macho. Yo aprendí en el río, yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, del cerro del Pacante. Entre chaparrales y alegres amares, reina la alegría que adorna el paisaje. Entre chaparrales y alegres amares, reina la alegría que adorna el paisaje de los sanjuaneros, toda la alegría que adorna el paisaje. ¡Bravo! ¡Bravo!